Si usted tiene que transitar en horas tempranas por el Cerro de la Muerte o ingresar a la zona comercial de San Isidro, tome en cuenta que este miércoles 21 de diciembre se realizarán controles, regulaciones y cierres por la llegada de la Vuelta a Costa Rica a Pérez Celedón. Se tiene dispuesto lo que son controles o regulaciones, están desde la Georgina hasta el centro de Pérez de León, vamos a tener apoyo de lo que es el tema municipal, van a estar ahí en el centro de la ciudad, vamos a tener cierres ahí en el cruce del UNESCO con lo que hemos hecho todos los años, el tránsito pesado en una determinada hora se va a detener para lo que es los vehículos que van subiendo, para con esto buscar que haya seguridad de los ciclistas porque ellos bajan a mucha velocidad, entonces se va a parar lo que es el tránsito pesado y lo liviano ya un poquito más tarde se hace un cierre total de lo que es el Cerro de la Muerte entre la Georgina y el sector del UNESCO. El trabajo de la policía de tránsito comienza desde muy temprano para garantizar la seguridad de los conductores y también de la caravana. Básicamente nosotros comenzamos tipo 6 de la mañana ya con la parte digamos de operativa, como lo acaba de decir usted, que se yo, empezamos con regulaciones, ver los movimientos, empezar a estudiar la salida de ellos, si bien es cierto salen a las 8 de la mañana, pero ya desde esa hora tenemos que empezar a ver el movimiento de camiones, gracias a Dios se logró coordinar también la gente de la empresa Pindeco, muy amablemente nos van a ayudar con el tema de lo que es la salida de los vehículos cabezales a esa hora o los que van cargados, entonces vamos a tener un poquito más de manejo de lo que es el tema de vehículos pesados. Igualmente con la ayuda de ustedes, verdad, para lo que es la ciudadanía, esperamos de que llegue a todos y se tomen sus tiempos de las previsiones del caso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Cerro de la Muerte, lo que sube aproximadamente, nosotros tenemos que manejar una hora, hora y media de recorrido, de los que ellos vengan, que se yo, nos avisan que vienen por ejemplo por el sector de Agua, allá en Los Espíritus o en Macho Gafo, entonces ya nosotros tenemos que empezar a visualizar que tenemos que hacer cierres en el Cerro de la Muerte, entonces para que vayan valorando viajar bien de mañana o esperarse en viajar después de que pasa el recorrido de la Vuelta Ciclística en la tarde. Estos controles se mantendrán mientras pase todo el grupo que compone esta actividad. Tipo, qué sé yo, 11, 12 están allá por lo que es el Cerro de la Muerte, si no hay ningún atraso y demás, si las salidas se hacen puntualmente, y tipo 12 y media, porque ellos duran media hora, no mucho, 20 minutos bajando el Cerro de la Muerte, entonces ahí es 12 y media, digamos, si están a las 12 en el Cerro, 12 y media ya están por acá, ya hemos finalizado, han habido tiempos extraordinarios que han hecho inclusive, ya las 12 han terminado acá el recorrido en años anteriores, entonces es variable dependiendo la calidad del corredor que hayan en estos momentos y la forma en que se vaya presentando con el recorrido que ellos tengan. La recomendación de tránsito es que si usted tiene que viajar por el Cerro de la Muerte este miércoles 21 y jueves 22 de diciembre, lo haga temprano o por la tarde. Viajar antes de las 6 de la mañana y después de las 1 de la tarde, 2 de la tarde para prevenir de que no tengan que estar en las presas y todas esas cosas. Ahora, si la ciudadanía quiere llegar a ver el tema o la actividad, por favor no ubicar los vehículos que queden en el carril de circulación, apartarlos totalmente cuando van pasando los corredores, no exponer la parte física, ¿verdad? Porque ellos pasan a mucha velocidad, vienen bajando, entonces pueden ocasionar un accidente a la hora de que tal vez una persona pase de lado a lado, especialmente cuando venga algún motorizado nuestro o alguna situación, o que venga el mismo ciclista. Tome en cuenta esta información y maneje con mucha precaución.